Máscaras significa seguridad durante esta crisis de salud. Pero seamos realistas, no vemos la imagen completa cuando alguien usa una máscara. Ver sonrisas o fruncir el ceño, la mirada de placer o asombro en el rostro de alguien es tan importante como las palabras que hablamos. Las expresiones faciales dicen mucho más que las palabras y las máscaras que ocultan tu rostro interfieren con eso. La solución, el nuevo 3B, protección de presión positiva, Protector facial completo. El protector facial completo 3B utiliza presión positiva para proporcionar una brisa fresca de aire filtrado. Al tiempo que evita la entrada de aire sin filtrar, el sistema de ventilador ultra silencioso utiliza filtros que cumplen con N95 fácilmente reemplazables en un perfil perfecto sin bloquear tu sonrisa. Hecho de plástico antiempañante, fácil de limpiar, el escudo 3B presenta un sello de silicona único que rodea toda la cara. Ajustándose fácilmente a una amplia gama de formas y tamaños. El protector 3B puede funcionar hasta 3 horas con su batería recargable interna, que tiene un indicador de energía fácil de leer, y el paquete de energía externo opcional puede proporcionarle 12 horas adicionales, permitiéndole respirar fácil y cómodamente mientras muestra su rostro. Con el protector facial completo 3B, una vez más puede decirlo con una sonrisa. Para obtener más información, visite a nuestros socios de financiación colectiva. Así que adelante, vuelva a mostrar su rostro con el protector facial completo 3B. Gracias. 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 Gracias.